mis amigos del canal como están el día de hoy hoy les enseño estas luces que van a decir que como se prenden y ahorita les enseñe en un momento ahora regresamos ok estas son esta caja viene de las luces que están ahí y estas luces lo compre en línea y por ejemplo este control remoto que ven aquí la que ven aquí era que ven aquí lo voy a aprender y mira lo que va a pasar si van obvio que se prenden qué color les gusta dime en la caja de los comentarios por favor y voy a escoger rojo este este color este color este color este color y este color y aquí está mira y se coge esto y si yo cojo esto mira obvio mira y también les puede bajar el brillo mira ya sé que ya se mira como un poquito oscuro pero también lo puedes hacer así y así lo puedes hacer así y 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 así ya vamos a hacer este auto y así y así y así y así y así y así y ahí vamos a ver cómo se cambió ojalá si no se tarda eso es lo que más necesito bueno, estas son las luces y ya, eso les quisiera mostrar para ustedes, como se miran y también lo puedes comprar en línea también este es el final del video y les voy a y aún no se acaba, pero sí les voy a decir algo al final ok, y aquí aquí les voy a enseñar Discord y aquí obviamente que van a aparecer todos del chat y aquí, si se quieren unir a mi server es este server y ahorita estamos en línea, si quieren unirse, les voy a poner el link en la descripción les mando un saludo a los que que me andan apoyando en Discord y también les voy a mandar un saludo a los que comentan en mi canal ahorita regresamos bueno, aquí aquí es este mi video y también les mando saludos a si lo ven aquí se llama Dr. Motorama o como sea me lo dices en los comentarios como te llamas y te mando saludos y los demás los que también mandan su comentario si ya estamos en 35 suscriptores o gracias por ese apoyo y les mando saludos chao cuídense no se pierdan este video que les voy a que lo voy a subir en YouTube saludos a todos saludos saludos a todos